¿Tú escuchas? Radio Felicidad. Más consejos, compañía, yo le escucho todo el día. Radio Felicidad. Radio Felicidad, la música de tu vida. Hola, soy Rafael y les quiero decir que todas mis canciones se escuchan aquí, en Radio Felicidad. Radio Felicidad, la música de tu vida. Escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Radio Felicidad. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren, por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado, no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo. Vivo mi vida, escándalo, 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 soy como soy. Escándalo, 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 por dónde voy. No me interesa que te tome por sorpresa, un elbeleño siempre saco yo. Si tengo ganas, saco lo que me da la gana, yo soy el que te siente así o no. Si pensé mal, no me tiene preocupado. De tu lado no me voy a separar, pienso diferente. No vivo con la gente, y mi manera no la voy a cambiar. No vivo con la gente, y mi manera no la voy a ir. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡No me interesa! ¿Qué más te da? ¡Escándalo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver que viene de Santo Domingo, de Costa Rica, de Colombia, de Cali. Y llega a Lima, Perú y le damos la bienvenida a este gran artista que amamos y llegamos en el alma todos. Es nuestro, si él nos lo permite, porque es del mundo entero. Rafael, bienvenido al Perú. Bien hallados todos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Trabajando mucho? Pues sí. Si te digo que no, miento. Sí, de avión en avión. Pensando todo lo que me queda por delante, pues sí. Hay que estar de muchas ganas. Por supuesto, porque para nosotros eres eterno. Yo sé que ese escenario te ama, te quiere y no te deja salir jamás. ¿Qué siente Rafael de celebrar 60 años de vida artística, primero que nada? Pues una gran emoción, porque en esas cosas cuando empiezas tu carrera no piensas en ellas. Porque, claro, pero un día llegan y entonces ves que has tenido la inmensa suerte de tener una carrera como tú habías soñado. De haber hecho tantas cosas en tantos países, haber recorrido tantas veces el mundo y que seguimos igual. Y que mi voz está ahí y responde. Y yo he sido igual. Y el público también. Más crecido, con gente nueva, con gente joven también alrededor. Y qué bueno. Qué maravilla. Sabemos que conociste a Chabuca, siempre él. Cada vez que nos he escuchado, cuando le dedicaste una canción, un gran recuerdo. ¿Qué otros recuerdos tienes de este Perú que te espera con ansias? Muchísimos, muchísimos. ¿Sí? Yo me recuerdo hasta que yo inauguré con un conciente el aeropuerto. No me digas. Sí. Lo que no sé si es el actual aeropuerto o el actual aeropuerto es un arreglo ya modernizado del que yo inauguré. ¡Guau! Qué lindo. Este dato es increíble. Esa es una exclusiva, de verdad. Porque yo no lo tenía presente. Pero qué alegría, qué bonito. Y la gente que te quiere, no puedo olvidarme que el Club Rafaelista del Perú no hace más que mandarte abrazos y bendiciones. Y qué bueno que vengas y están con una ilusión que ya se han ido al lugar a conocerlo y a ver cómo está. Ah, yo creo que ya esperarme. Digo, no, todavía no. Qué divino. Todavía no. No, quiero decir, ¿sabes? A pasar revista, a ver cómo está ese escenario para que todo esté bien. Sí, 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 a ver si está todo ok. Ok. Bueno, ¿qué les vas a ofrecer? ¿Sabes que aquí el 8, se celebra el 8 de mayo el Día de la Madre? ¿Qué ofrecerás? Aquí el día 1, el primer domingo. Ah, mira. Ya sabemos que el, este, le vas a cantar todas las canciones más lindas que tengas. Pero, ¿qué le ofreces a estas madres del Perú que están contigo celebrando este 11 de mayo? A ellas todo. Todo. Desde la primera a la última. Todo lo que cante. Gracias. Gracias Rafael por regalarnos este tiempo para compartir con todos nuestros oyentes de Radio Felicidad. Y qué mejor adelanto de lo que será este gran concierto que escuchar tus canciones. Ya retornamos con la entrevista de Rafael aquí en Radio Felicidad, la música de tu vida. De mis secretos deseos, de mi manera de ser. De mi manera de pensar. De mi manera de pensar. De mis ansias y mis sueños. De mis llantos y mis sueños. De mis llantos y mis sueños. De mis llantos y mis sueños. De mis sueños. De mis sueños. De mis sueños. y corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie de aquello que me preocupa que no me deja dormir de lo que mi vida busca que sabe nadie que sabe nadie de por qué doy siempre el alma cuando me pongo de cantar de por qué mis carcajadas que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie sin yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie querido Perú soy Rafael y todas mis canciones están en Radio Felicidad yo soy aquel que cada noche te persigue yo soy aquel que por quererte ya no vive el que te espera el que te sueña el que quisiera ser dueño de tu amor de tu amor yo soy aquel que por tener te da la vida yo soy aquel que estando lejos no te olvidar no te olvidar no te olvidar el que te espera el que te espera el que te subeña aquel que reza cada noche por tu amor y estoy aquí y estoy aquí y estoy aquí para quererte estoy aquí aquí para adorarte yo estoy aquí aquí para decirte que como yo nadie nadie te ama yo soy aquel que por tenerte da la vida yo soy aquel que estando lejos no te olvida el que te espera el que te sueña aquel que reza cada noche por tu amor y estoy aquí aquí para quererte estoy aquí aquí para adorarte yo estoy aquí aquí para decirte amor 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 en radio felicidad hoy nos acompaña el pionero de la canción Rafael está en Regina y tú continuamos en radio felicidad conectados desde España con Rafael con todos los detalles de lo que será su presentación aquí en nuestro país Rafael ¿qué enseñanza te ha dejado esta pandemia que hemos vivido todos cómo la transitaste? te podría contar un tango a ver te podría contar un tango pero no lo no lo voy a hacer porque no tengo ese tango que contarte la he pasado muy bien sin sin grandes sustos se me permitió enseguida poder trabajar a los tres meses empecé a grabar y de grabar salté al Wissing Center hice dos conciertos para miles de gentes no pasó nada y en todas las actuaciones que he hecho durante todo el año pasado que he hecho muchas nunca pasó nada afortunadamente y la gente con su marcarilla respetando la ley respetando las cosas las órdenes digamos de sanidad y eso es lo que te puedo contar todo bueno no ha pasado nada malo a mi alrededor no yo acabo de pasarlo hace dos semanas más o menos pero nada como si yo estuviera muy vacunado ya pasó sí estuvimos pendientes no te quería preguntar sobre eso pero estuvimos muy pendientes de ti sí pero quiero decirte que no pasó nada afortunadamente qué alegría qué alegría qué alegría que de verdad este tenerte es un tesoro es un regalo no pero ahora si la gente está vacunada no le va a pasar nada no yo no sé lo que pasa es que hay que vacunar hay que vacunarse y acostumbrarnos a esta nueva realidad de la vida la familia los chicos yo siempre quiero preguntar por todos ellos un beso a tu esposa a la familia bella que tienes a tus hijos que son también triunfadores como tú te han acompañado mucho y a los hijos de mi hijo pero como me dices has estado trabajando o sea que eso me asombra qué maravilla pero ya conociéndome a mí ya sabes que yo enseguida no paras no paras estamos esperándote con mucha ilusión hay algunas canciones nuevas alguna novedad para nosotros hay como siguiendo mi 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 forma de hacer el espectáculo naturalmente hay muchas canciones de antes que la gente quiere volver a escuchar pero hay muchísimas también nuevas del último disco de punto cero de 6.0 y también hay canciones nuevas novísimas que estoy grabando en este momento para que salgan en noviembre pero como yo soy así ya las estrenaré en persona también rafael te vamos a abrazar te vamos a querer te vamos a aplaudir como como ese hombre que queremos tanto durante tantos años eres eres consciente de que eres parte de la vida de muchísima gente de muchísimas personas soy consciente totalmente lo veo lo palpo soy muy feliz por esta razón nosotros te esperamos te esperamos con muchísima alegría sé que luego vas al Luna Park de Argentina ¿no? sí el día 14 de mayo estoy en el Luna Park y doy por terminada esta este trozo de esta gira para poder empezar en España bueno tengo que ir primero a Londres pero en España también ¿no? ¿eh? te esperan muchos conciertos allí muchos 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 hasta hasta dos días antes de Navidad muchísimo mira pero antes antes tengo que una vez terminado en España allá por principios de octubre tengo México y tengo que hacer los Estados Unidos también bastante conciertos allá yo creo que yo creo que tienes un secreto creo que tienes un secreto la verdad que no sé es que mando mando a uno en mi nombre para que para que cante por mí no no por favor no esto de ninguna manera pero tú tienes el secreto que tienes como yo también muchas muchas juventudes acumuladas esto es lo que hace que vibre tu corazón siempre con todo el amor del mundo para darte a tus a tus queridísimos admiradores y a la gente que te sigue eternamente invitamos a todos los oyentes de Radio Felicidad a su concierto del 11 de mayo y los quiero ver a todos allí mira que paso lista eh ah pasa lista cuidado voy a pasar listo estamos todos así perfecto estaremos presentes con mucho amor aplaudiéndote a rabia gracias Rafael querido queridísimo por tu valioso tiempo compartido con todos los oyentes de Radio Felicidad eres un gran regalo para todos vale besos Rafael el gran Rafael estuvo en Radio Felicidad la música de tu vida hoy para mí es un día especial hoy saldré por la noche podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca qué pasará qué misterios habrá puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce caminaré abrazado a mi amor por las calles y un rumbo descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿qué pasará? ¿qué misterios habrá? puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce será 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 esta noche ideal que ya nunca se olvida podré podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿qué pasará? ¿qué misterios habrá? puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿qué pasará? ¿qué misterios habrá? puede ser mi gran noche ¿qué pasará? ¿qué misterios habrá? puede ser mi gran noche la noche ¿qué pasará? Gracias por ver el video.